Están arrestados Con valor hacia nuestro destino A esta gran velocidad Sin dudar Seguramente la puerta se abrirá Nuestra tristeza es el camino Que nos lleva a la felicidad Después del llanto Tiene la risa No hay que dejarse ganar Yo viviré Lo más hermoso de este mundo Alcanzaré la velocidad Siempre que estés junto a mí El viento yo atraparé Con mis amigos yo lo haré Llegaré La tendré aquí Esta gran felicidad Esta gran puerta se nos abrirá Toda la libertad Gracias.